La verdad De hacer de este amor Un recuerdo Con valor Se nos dio la vida Era mezcla de dichos y tristezas La cruel alegría ¿Cómo entonces Te cuesta aceptar que el final Es posible Si pensando tan solo En llegar ya tenía Que irme Te amo No tengas dudas Verás Que es verdad Que todo gira Tal vez Una madrugada Al destino sorprenda Tu alborada Con un nuevo abrazo Para tu alma Me voy No volveré a verte Vida Me voy Sin adiós Sin despedida Sé bien Que sin duda El dolor te asiega Que me harás Una y mil promesas Que nunca Aunque quieras Cumpliría Con dolor Con dolor Se nos dio la vida Rara mezcla Rara mezcla de dichos y tristezas La cruel alegría ¿Cómo entonces ¿Cómo entonces Te cuesta aceptar que el final Es posible Si pensando tan solo En llegar ya tenía Que irme Que irme Te amo No tengas dudas Vida Verás Que es verdad Que todo gira Tal vez Una madrugada Al destino sorprenda Tu alborada Con un nuevo abrazo Para tu alma Para tu alma Me voy No volveré a verte Vida Me voy Sin adiós Sin despedidas Se diré Que sin duda El dolor Te asiega Que me harás Una y mil promesas Que nunca Aunque quieras Cumpliría Muchas gracias